Sí, a ver si alguien se hace cargo, no sé qué palabra, y decir ya cosas que hayan, ¿no es cierto? Que vayamos lo hecho, que no estamos haciendo nada, las autoridades que tienen que estar en el lugar o alguien presente acá. Sí, hay alguien del municipio, pero acá yo pienso en el caso que está ahora, que está sucediendo, ¿no es cierto? Tendría que estar acá, o ya sea la intendenta o alguien que esté ahí. Sí, acá está Matías, ¿no es cierto? Pero tendría que haber más gente, un policía o un inspector de tránsito, ¿no es cierto? Para ver toda esta cuestión, porque cobramos otra víctima más, y nadie se hace cargo. Y es muy feo, porque hoy le pasó a ese niñito, y mañana me puede pasar a mí o a cualquiera de la sociedad, ¿no es cierto? Este tramo de la avenida, digo, es de circulación muy rápida. Sí, pasan los autos, los vehículos, muy fuerte. Nosotros que este año no hemos abierto el club por situación económica, ¿no es cierto? Estamos reuniendo a veces con algunos padres así, y me toca transitar a mí por la avenida, cruzar la avenida, digamos. Y es tanta la velocidad que pasan todos, sea camión, sea moto, sea vehículo, todo. Muy, muy exagerada la velocidad. No hay algo que lo pare, ¿no es cierto? Que haya un cartel que diga, no sé, la velocidad 60, lo que sea permitido. Eso, pidamos eso. Hicimos una vez, los quejamos, ¿no es cierto? Fue el señor intendente, fue Brandán, nos dio algo de solución. Nos puso las luminarias, ¿no es cierto? Los iluminaron más al club, terminaron el cordón cuneta. Le tocamos el tema del semáforo, donde supuestamente el municipio no lo puede hacer eso, ¿no es cierto? Tiene que ser, porque es una calle provincial, habría que ir a la provincia, a ver si se puede hacer algo de poner un semáforo. Pero yo le digo, con tanto tiempo que ya pasó, y con tantas víctimas que están siendo, no podemos hacer algo, ya sea, no sé, la comunidad, el municipio, el que tenga que, el que lo pueda hacer, ¿no es cierto? Ya sea un trámite, o ir allá a la provincia, o dirigirse hacia la provincia para poder hacer algo y poner un semáforo, ¿no es cierto? Esta situación ha sido límite, ¿no? Sí, sí, ya es, la verdad que a mí, muy dolorida, porque son niños, los puede pasar en el club, si volvemos a abrir las puertas, salen los niños de ahí, y que vuelva a pasar otro, no lo quiero eso. Es muy feo, es muy duro, es impresionante. Esa víctima, el pobrecito ya dejó de sufrir, no está más, pero los padres, los familiares, ¿cómo se sigue con eso? A mí me tocó, nosotros perdimos por una enfermedad a una sobrina, toda la vida, no se cubre ese corazón. Late y sigue, latiendo, ¿no es cierto?, en sufrimiento. Muchas gracias. Nosotros somos de Giovanni Bosco, y venimos a hacer conmemoración a él, todos nosotros, con mis compañeros que están por venir ahora, estamos por hacer conmemoración a él, porque a él lo mataron, y muchos chicos han muerto acá, por culpa de los camiones, hay que, o sea, por culpa de los camiones, de los autos, muchos niños, muchas personas han muerto. Nosotros ahora con mis amigos vamos a venir, vamos a hacer conmemoración a Lautaro, porque no se puede quedar así esto. Es una variedad donde circulan muy fuerte, no muy rápido los autos. Sí, 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 y esto no puede quedar así, no tienen que poner semáforos o algo, no, no se puede. Acá la justicia no vale, no sé por qué, nosotros venimos, hacemos justicia, pero la justicia acá no vale. Nosotros acá queremos venir y hacer justicia, no queremos que vuelva a pasar todo lo que pasa siempre. Hago hincapié a lo que es todo Colonia Carolla, ¿por qué? Porque Colonia Carolla, la parte de lo que es de la plaza hasta el monumento, hasta el otro semáforo, hay dos semáforos y tenemos casi aproximadamente bien, no sabría decir, cuatro kilómetros, cuatro kilómetros donde no hay semáforo y no hay camiones de seguridad. ¿Dónde hay camiones de seguridad? En la plaza donde está la gestión ahora trabajando entre ellos nomás, se manejan entre ellos. Las camiones de seguridad, ellos dicen que no hay, pero sí hay camiones de seguridad. ¿Cómo puede ser que haya camiones de seguridad en dos o tres lugares?